Hoy vamos a ver a hermanos mayores que se portan bastante mal con sus hermanos pequeños Básicamente en algunos casos les hacen creer que han perdido la cuenta Que no pueden volver a jugar a Fortnite de broma Pero luego otros casos son de verdad que de verdad los hermanos les han borrado las cuentas Con todas sus skins, con todos sus objetos que tenían dentro de esa cuenta Así que si queréis ver el clip más brutal de este vídeo en el que un niño de 9 o de 10 años Descubre que le ha pasado esto, quedaros hasta el final de este vídeo Y también deciros que os quedéis hasta el final del vídeo porque al final vais a tener una sorpresita bastante tocha En cuarto lugar y para comenzar este vídeo tenemos unos chicos que están jugando a Fortnite en escuadrón Dos de ellos son hermanos respectivamente y básicamente uno de ellos se enfada porque es que les matan en Fortnite Y vais a ver lo que hace Esto es lo que pasa No 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 Frikiing playing another round No 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 Dude, no No You literally died first Okay, you look like the freaking Fortnite idiot You're gonna have to follow I don't look like you're a Fortnite mouse What are you doing? Dave, that's not your TV dude I know you don't want Don to play with us No It doesn't matter But he's good He's better than you He's literally better than you Yeah I know you don't want him to play with this But he's not that bad He's out of my house no Oh my god Oh my god Hey Don it Look at him dude Is that all he had? What did you do to the tv? Is it that It's broken Crap it looks like you can't play fart night Dude Don it Get Don it I can't do that Don it No one gets it Dude En tercer lugar tenemos a una chica que le borra los objetos de mayor valor de la cuenta De su novio, básicamente cuando el chico entra a su cuenta a revisar todo lo que tiene y a jugar unas partidas Se encuentra con esto, que les han desaparecido los objetos que tanto le han costado conseguir Pues vais a ver la reacción de este chico porque no tiene ningún desperdicio Y entonces... Y entonces... Y entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana tienes ahora mismo 5 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte a este canal. En segundo lugar tenemos a una chica que le borra todo en los Pokémon a la cuenta de su hermano. Su hermano puede tener unos 8 años. Pues resulta que es que la niña vio una serie de televisión en el que en uno de los episodios aparecía un niño jugando al Pokémon GO que se perdía. Entonces, para que su hermano dejase de jugar al Pokémon GO y no le ocurrese esto, borra sus Pokémon. Entonces, vais a ver la discusión tan buena que tienen estos dos hermanos y es que ya os digo, no tiene desperdicio y es oro puro. ¡Hola! ¡No tengo Pokémon GO! ¿Tú lo usaste? No. Yo tenía Pokémon GO. Pues agarré el iPod por accidente. Y ya no lo tengo, mira. Ya no lo tengo. Es que agarré el iPod por accidente. Me costó mucho conseguirlo. No llore. Es que mira, ven, ya, ya, hablemos. ¡Ya! Bueno, pues espérate aquí enfrente porque no te puedo observar bien. Ah, ya, pues ven. O sea, quiero que me expliques por qué no llore, no llore. Es que me preocupé por ti, la verdad. ¡Lana! Yo miré la rosa gualupe y decía que el niño, que es que... No, que un niño por andar jugando Pokémon se perdió, se fue caminando hasta el desierto. ¿Cómo? Se fue a ir caminando. ¿Estás pende? Se fue, es que el niño estaba jugando Pokémon y se fue caminando hasta el desierto y yo me asusté. O sea, yo me... ¿Cómo me voy a ir al puto desierto? Es que quién sabe. O sea, yo me preocupé por ti. Me decepciono, estoy. Estás bien pendeja. ¿A mí qué me importa eso? No me iba a salir. Es que, ponte mi lugar, yo me asusté. Te veo caminando todo el día con el pinche Pikachu. ¡En la casa! No, pero ¿qué tal si se salía? Seguí la rosa. Quítenle el juego a los niños de Pikachu porque si no, se van a escapar de la casa y todo eso. Me estoy calmando. ¿Cómo crees que me iba a salir? Es que escucha, escucha. Vuelve, Cris. Ven. Ya, ya. ¿Qué quieres? Es que ¿por qué te enojas? Mira, tengo aquí todas las fotos de los Pokémons que he tenido. Pokémon, eso dice. ¡Pokémons, lo que sea! Y yo tenía este, ¡Nutu! ¿Y ese quién es o qué? ¡Lala! Es un planeta. ¡Lala! No llores. Ya, pues ya, pues ya. ¿Saben lo que cuesta conseguirlo y evolucionarlo? No. ¿Saben lo que cuesta? Ok, ¿y no lo puedes volver a jugar y volver a conseguirlo? No. Es que así es. Tenía en YouTube Pikachu, Charmellon tenía un montón. ¿Pero por qué te enojas? ¿No lo puedes volver a jugar o qué? Te vuelvo a comprar el juego. No, Lala. El juego es gratis, pendeja. Lala. Te asusté. Te asusté que te fueras a perder. Y por eso lo borré, porque yo asusté mucho. ¡Cállate, pendeja! ¿Cómo me iba a salir estúpida? O sea, te vale lo que yo siento. Lala, tenía Pikachu. Pikachu, ¿qué pichu bonito amarilla? No te metas con Pikachu. ¿Por qué, Pikachu? Porque no. Pues es que no sé. Lala, ¿qué iba a tener a Raichu? ¿Prefieres a Pikachu que a tu hermana? Sí. ¿Cómo ves? Estúpida. Ven, ya, ya, pues ven. ¡Cállate! No, ya, ven, ven, ya. Lo último quiero. Cris, ya. Te voy a dar mi iPhone, pues, para que veas que tengo Pikachu aquí. ¿Qué es lo que quieres, pues? Lala. Te presto miedo y pues yo también te hago Pokémon. Lala, tú eres bien pendeja para capturar Pokémons. Apenas si tienes dos y llevas diez días. Tengo como tres. Lala. Tengo la ivorita, el azulito y uno gordito que es como de tierra. Ay, no, no. Estás bien pendeja. Lala. Lala, déjame hablar. Mira, ya sé. Es el... Mira, te voy a explicar. Yo en el juego agarro las Pokémoncitos. No voy a quebrar. Las pelotas. No, no, no. Ya, lo vas a quebrar más de lo que lo tienes. Este, espérate, relájate, tranquilízate porque acuérdate que me gustó caro. Yo sé, tú no sabes nada de videojuegos. Lala. No sabes. Sé más que tú. No sabes. Entonces, si sabes, vuelve a descargar y vuelve a buscar a Pikachu. ¿Eh? ¿Cómo te cuesta? No sé pegar el videojuego. ¡Porta! No tienes a Pikachu. Tengo la ivorita y tengo... ¿Y qué tiene eso? Es una mierda en Pokémon. No, ahí dice que vale 500. No, no sé qué. Sí, 500.000 Pokébolas vale. Ahí dice. ¡Potras pendejas! Dice ahí que tengo un millón de Pokébolas ahí. ¡Ah! ¡Con Pikachu no te vas a andar metiendo, pendeja! Antes de continuar con el video, recordaros que arriba a la derecha os está apareciendo un video en el que veíamos padres que castigaban a sus hijos. Que os recomiendo muchísimo que vayáis a ver ese video. Y en primer lugar tenemos a un niño que se enfada muchísimo jugando. Pues ahora vais a ver cómo le echa de la partida y de repente ve que no puede volver a jugar y que no le está dejando entrar a su cuenta siquiera. Es decir, puede ser que haya perdido todas las skins. Imaginaros cómo es este niño si ya de por sí jugando se enfada al ver que no le deja jugar siquiera con su cuenta y puede haber perdido todas sus skins. Vais a descubrir ahora lo que realmente le sucedió a este niño. ¡Y'all dad scared from y'all! ¡Y'all dad scared! ¡Bro! ¡Y'all just can't! ¡What is this?! ¡What is this?! ¡Lab was in error! ¡What is this?! ¡Logan expired on lock! ¡What is this, bro?! ¡What happened?! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Era era! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Try to log in, bro! ¿Qué es lo que está pasando ahora? Log in failed connection ¡Oh, Dios mío! ¡Look, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, wait Log in Maybe you got to put your information I don't want to hear, I'm none of that I just want to hear about Fortnite God, bro Oh my god, what is this? Bro, it doesn't want to let you Oh my god Kayden, I think you got hacked Kayden, I think you got hacked, bro What is this? Kayden, oh my god, I think you lost all your skins Somebody has your account They have all of your account Oh my god Oh my god Oh my god What are you going to do now? What are you going to do now? What are you going to do now? I'm going to destroy you I see you Make it in another account I don't care for something else I lost all my good skins Oh my god Bro Kayden, are you crying? Bro, what is this? Why, why does this happen? Why does this happen to me? One night error? Come on, man Kayden, this is a prank, bro Take it easy, man El ganador del anterior sorteo Es Diego Juric Muchísimas felicidades para ti, Diego Que te llevas la skin que más te guste de la tienda de Fortnite Y la sorpresa que os tenía preparada Es fijaros en todos estos picos minty Básicamente tenemos un total de 7 Y ninguno de estos está rascado para canjear Aquí lo estáis viendo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Básicamente en este vídeo Si el vídeo consigue llegar a más de 34.999 me gustas Vamos a sortear el primer pico minty Así que para participar en este sorteo Lo único que tendréis que hacer sería como primer requisito Dar me gusta a este vídeo El segundo requisito estar suscrito a este canal Y como tercer requisito me tenéis que poner aquí abajo por los comentarios Cuál ha sido la mayor broma que le hayas hecho a tus padres A algún familiar que tengas o algún amigo Ya sabes que te puedes suscribir al canal en el iconito que te está apareciendo a la derecha Y si quieres ver más vídeos de este estilo A la izquierda te está apareciendo mi último vídeo Así que chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!